Ya no eres un adolescente, critican a Enrique Iglesias por besar a un afán en concierto. El cantautor español de 47 años de edad, Enrique Iglesias, se encuentra en medio de la polémica y es debido a que besó a un afán en la boca en un meet and greet llevado a cabo en Las Vegas, Nevada. Por si fuera poco, el cantante le plantó varios besos y agarró su trasero como se pudo ver en varios clips en redes sociales. La convivencia con el español se llevó a cabo el pasado viernes 16 de septiembre, siendo este el primero de dos conciertos que Iglesias tenía pactados con el Hotel Resorts World Las Vegas y como invitados especiales a los tres tristes tigres y de acuerdo con la página oficial, se podían adquirir cuatro tipos de paquetes VIP. El momento se hizo viral en TikTok. En el video, mismo que fue compartido en todas las redes sociales del español, se puede ver a la afortunada fan tomando una selfie para posteriormente mover su cabeza y besarlo en la boca por varios segundos capturando una nueva foto del momento. Además, Enrique Iglesias aprovechó para agarrar la cintura de su fan y bajar la mano para tomar su trasero. Desde el primer beso, un guardaespaldas acudió al rescate del cantante pero posteriormente se dio cuenta que había accedido al acto y se retiró de manera incómoda. Asimismo, para Iglesias parece haber sido un divertido momento porque le dedicó un enorme abrazo y sonrisa a la fan, quien no podía creer lo que acababa de suceder.